¿Qué es el indio Pongo? ¿Qué es el indio Pongo? ¿Qué es el indio Pongo? Esta concepción racista era la ideología que promovían los políticos e intelectuales de aquella época. La ideología que no estaba sustentada en base a la ciencia, tampoco era una ideología creada por ellos mismos, sino era influenciada por los pensadores europeos y también era un desabio colonial. ¿Cuál era el objetivo de esta ideología? Solamente era uno, que era justificar, legitimar la dominación de los indios. La segunda característica es lo económico. Los indios, hasta el 52, eran la fuerza de trabajo gratuita y barata en calidad de fondos. No tenían propiedad privada. En lo político, los indios no eran ciudadanos, tampoco podían votar por el voto calificado. Para ser ciudadano uno tenía que saber leer y escribir. El indio estaba lejos de cumplir con esos requisitos. Lo que quiero demostrar aquí es que hasta el 52 el indio es un hecho real, es fáctico, que tiene tres características. Que en lo social es la supuesta de la ciencia inferior, que en lo económico es el pongo, que no tiene salario, es trabajo gratuito. Y en lo político no puede ejercer o no puede administrar o no puede participar de las decisiones del Estado. Pero no solamente el indio es consecuencia de los prejuicios coloniales del priori honestismo, sino que también es consecuencia del contexto internacional. Para entonces el sistema capitalista se está expandiéndose y globalizándose. En ese contexto, Bolivia se constituye en un país exportador, limón o exportador de materias primas. El están, de la plata, del guano, etc. Que le hace un Estado periférico, subdesarrollado, un Estado dependiente. Eso hace que el Estado boliviano, diré, eso determina la estructura sociopolítica de Bolivia. Donde hay una casta dominante que detente al poder económico-político sobre la gran mayoría indígena. Lo que quiero decir es que el indio no solamente es consecuencia, entre comillas, de la maldad del priori honestismo, sino que también es consecuencia del sistema capitalista que está integrado. Eso pasa hasta el 52 a mi criterio. Entonces, muchos dicen que el concepto indio solamente es una ideología colonial, solamente una ideología despectiva. No. Para los indianistas, y para mí especialmente, el indio es un hecho real, histórico. Desde el 52, todos sabemos, acontece un acontecimiento muy importante para Bolivia, en especial para los pueblos indios, para los aymaras, quechos, estupi, guaraníes. Desde entonces, estos pueblos, aymaras, quechos, estupi, guaraníes, van a dejar de ser indios, ahora van a ser denominados campesinos o indígenas. Esta transformación de campesino e indígena no solamente es conceptual, no solamente es formal, como muchos creen. ¿Por qué? Con las medidas revolucionarias a favor de los pueblos indígenas, que es la reforma agraria, el voto universal, la organización sindical campesina y la masificación de las escuelas rurales, va a hacer de que la condición de vida de los indios antes del 52 va a cambiar radicalmente, pese a sus contradicciones y a sus limitaciones. Aquí hay que marcar dos cosas puntuales. Primero, todos creen que la revolución nacional y sus medidas revolucionarias han sido producto del MNR. Creen que el MNR ha regalado esos beneficios a los indios. No era así, es lo que di con claridad. Las medidas de la reforma agraria, el voto universal, las escuelas rurales tienen exigencias en el contexto de la guerra del Chaco. Los partidos del PIR, el POR, el PC, ya habían promovido. Ya habían denunciado la situación servida de los indios. Y el MNR es el que se va a apropiar como su programa político, como ha hecho ahora el movimiento socialismo que se apropia en la fe de octubre de 2003. No es que el MNR es legal, a la vez la reforma agraria del MNR lo va a aprobar. Hace 100, después de un año de la revolución, el año 53, a la vez dentro de las filas del MNR había pequeños terratenientes que no estaban de acuerdo con la reforma agraria. Segunda cosa que hay que puntualizar es lo siguiente. No todos los pueblos indígenas se benefician de las medidas revolucionarias del 52. Solamente los aymars, quechuas, de La Paz, de Oruro, de Cochabamba y de algunas partes de Sucre y de Potosí. La gran mayoría de los pueblos indígenas del Oriente no van a beneficiarse en nada. Más bien en la época de las dictaduras, como el general Ubalse, se va a complicar la situación de los indígenas de las tierras placas. Con el crecimiento de terratenientes que van a ser colonizados y de 100 actualmente aún en los pueblos guaraníes o venipando todavía hay familias enteras que viven en haciendas bajo el dominio de los patrones. Aquí quiero aclarar que las medidas de la revolución del 52 no han beneficiado a todos, solamente a los aymaras, quechuas, de La Paz y del Valle. Ahora, ¿en qué consisten esos beneficios? ¿Cómo ha cambiado su condición de servir en condición más digna? En tres cosas, para mí. En lo socioeconómico, a partir de 52, estos llamados indios ahora como campesinos van a acceder a la educación primaria y secundaria y muchos hoy en día ya son profesionales, son universitarios. Yo soy producto de eso. Yo soy de origen aymara y bueno, tuve la oportunidad de estudiar en la universidad. Y muchas de las universidades estatales están llenas de hijos de aymaras, quechuas y también de intuquibos. Es decir, ahora en la educación ha cambiado en gran medida la situación de estos pueblos. En lo económico, han iniciado como campesinos solamente producían para su subsistencia. Pero ahora no es así. De campesinos, como consecuencia de la minifundización y las migraciones masivas, tenemos aymaras, quechuas, tupi guaraní, que son obreros, mineros, fabriles. Son la gran masa subproletaria. Es decir, han invadido el mercado informal. Son choferes, son albañiles, son comerciantes, etc. Pero también son empresarios microempresarios. No solamente en Bolivia. En el exterior, en Brasil, en Argentina, los aymaras y quechuas tienen empresas textiles que, obviamente, que también explotan a sus propios hermanos aymaras, les llevan y les hacen trabajar en cuestiones, hasta se puede decir no humanos, pero son empresarios, microempresarios. Y a la vez, hasta se ha constituido una pequeña élite aymara quechuas. Como consecuencia del comercio, vía contrabajo, los aymaras quechuas importan toda clase de mercancías, desde materiales de construcción, sopas, artefactos, etc. Y es decir, lo que quiero mostrar es que en lo económico viene en una élite, que de alguna manera en el futuro se puede decir que pueden, tal vez, controlar la economía del país. Y en la parte cultural, los aymaras quechuas no tienen el problema de identidad cultural. Más bien son los que van a llevar su cultura y lo van a imponer. ¿Por qué? Como consecuencia, ya dije esos datos de las migraciones, los aymaras quechuas se han difuminado por todo Bolivia. En Quijaro, en Puerto Quijaro, en Cobija, en Pando, siempre va a haber un aymara, un quechuo con su negocio, con sus tiendas. Yo tengo familiares en Puerto Quijaro y en las calles más principales están los aymaras con sus negocios, los aymaras y los quechuas. ¿Qué pasa? El aymara va solamente solo, bueno, está buscando su trabajo, luego de repente aparece con su familia, con su hermano, y empieza a hacer sus rituales en agosto a la Pachamama, ya está haciendo sus compadrasgos. Si es un pueblo más grande, ya está haciendo el 16 de julio su entrada con las morenadas, sus cuyabanas. Eso también pasa en Brasil, eso pasa también en Argentina, los aymaras quechuas que migran el 6 de agosto o el 16 de julio están bailando su morenada. Están llevando sus bandas de Oruro desde La Paz, desde Bolivia hasta Argentina, hasta Brasil. Es decir, imponen cultura, imponen identidad cultural. Esa identidad cultural de alguna manera es la que caracteriza a los bolivianos. A veces nosotros internamente acá en Bolivia nos hacemos, nos diferenciamos, nos clasificamos. Estos son de la zona sur, estos son del alto, estos son del Equipetrol, estos son del Plan 3000. Pero cuando uno está fuera del país, está uno para el chileno, para el argentino, ¿qué somos nosotros? Todos somos bolitas. No nos caracterizan si esto es del Equipetrol, el Plan 3000. Y lo que le da identidad a Bolivia, a mi criterio, es justamente la cultura aymara quechua. En lo político. Desde el 52, los aymaras quechua van a irrumpir con los actores políticos decisivos por el voto universal. A los primeros años, obviamente, van a ser fondos políticos, es decir, van a ser dependientes del MNR como consecuencia de la organización sindical campesina y también del Pacto Unitar Campesino. Se lo van a hacer al MNR, 12 años en el gobierno lo van a sostener. Y a la vez van a ser el bloque de choque frente a la clase obrera. Pero en los años 60 van a surgir partidos indianistas indianistas y cataristas con identidad con un proyecto político propio. Eso hablaré más datos con precisión. Y en nuestro tiempo, ¿qué está pasando en la política? Increíblemente, los actores políticos ahora son estos pueblos indígenas. Por ejemplo, el año 1960 es nombrado un dirigente campesino por primera vez ministro de asuntos campesinos. Y en 1992 el Aymara Víctor Hugo Cárdenas es vicepresidente. Y hoy tenemos a Evo Morales como presidente de origen aymara. Más allá de que sean, de que tengan posiciones de izquierda, de derecha. Lo que quiero mostrar es que los aymaras, los quechus, están posicionándose en el poder político. El Congreso Nacional, poco a poco, jóvenes, está siendo acaparado por todos los indígenas. Eso era increíble antes del 52. Si no podían ni votar, ahora están siendo, ellos están ocupando los cargos políticos de este país. En las últimas elecciones ¿qué se está viendo? Increíblemente, los cargos políticos se disputan entre aymaras y entre quechas. El ejemplo, en La Paz, para la gobernación, se disputaron Cocarico y Simón Llampar, ambos de origen aymaras. Para el alcalde de la ciudad del Alto, igual, Abel Mamani con Patana. Para la gobernación, frente al Evo, estaba René Joaquino. Es decir, los cargos nacionales o departamental han disputado entre aymaras o entre quechas. Y el proceso de cambio que hoy vivimos, más allá de sus limitaciones, de sus contradicciones, de alguna manera, los actores políticos son los pueblos indígenas. Ahora, tal vez, en esta exposición es un poco he, me he aislado o he dejado e silenciado a los pueblos de las tierras blancas. Eso lo justificaría el único. Esta es la nueva realidad de los aymaras, quechua, estupi, guaraní en nuestro tiempo. Ya no es el pongo, ya no es las opuestas a ese inferior de antes del 52. Ahora es distinto. Pero, ¿qué interpretación se le da en este momento a ese grupo social? ¿Y qué proyecto político se le plantea? A mi criterio son tres. Y de seguro que les va a causar polémica la última. La primera interpretación es la indianismo. Los indianistas surgen en el año 1960 promovido por jóvenes dirigentes y por universitarios. Estos van a comprender a los aymaras, quechua, estupi, guaraní como indios. Les doy una visión biológica y etnocentrista. En lo biológico ellos van a decir que los aymaras, quechua, son indios. ¿Y qué era indio para ellos? Indio es ser moreno, hablar quechua y mara y el etnocentrismo es que creen que los indios tienen la cultura milenaria y grandiosa. Y siempre van a interpretar la historia desde un sentimiento de los 500 años. Y el enemigo político para los indianistas ¿quién es? No es el imperialismo, no es la oligarquía. Para los indianistas el enemigo político del indio es el car, es el blanco y su cultura. ¿Y cualquier proyecto político plantea el indianismo? Plantea reconstituir el Tawantinsuyo o el Coyasuyo, si se quiere. Y para ser miembro militante de estos movimientos uno tiene que hablar aymara, quechua, zen, negar ser boliviano y negar sus símbolos patas. Esa radicalidad del indianismo va a hacer de que no tenga mucha repercusión. Hasta va a resultarse racista. Por eso no tiene mucha fuerza el indianismo. ¿Quién ha sido el promotor de los indianistas? Ha sido Fausto y ha sido mal interpretado porque para Reynaga el indio no es el moreno. Reynaga dirá el indio es amarillo y blanco, el cola, el chapaco y el campo. Esos son los indios. ¿Y qué es ser indio para Reynaga? Ser indio es una forma de pensar y de sentir. Es una subjetividad de comprender la vida, el costumbre, la eticidad. Entonces, Reynaga no comprende como los indianistas al indio. Y el proyecto político para Reynaga no es de construir el Tawantichin o el Coyacoyo. Eso es de los indianistas. Para Reynaga es construir un nuevo estado nación incluyente. Tampoco Reynaga plantea un estado al estilo de los incas. No, dice un estado moderno, un estado inca moderno, un estado que esté en base a la cultura incaica pero en relación a la ciencia moderna. Y no plantea como los indianistas enfrentarse al cara. No es el enemigo para Reynaga, el enemigo del indio no es el blanco, no es España. Para el enemigo es la cultura occidental que está embandelada por el imperialismo norteamericano. Y él dirá, Reynaga dirá, hay que liberar, hay que descolonizar al mestizo y al indio del cristianismo católico protestado. Tiene ideología comunista, socialista, de las prácticas culturales occidentales como la Navidad, la Pascua, etc. Esa era la propuesta de Reynaga que ha sido mal interpretada de manera radical por los indianistas. ¿Cuál es la otra propuesta, la otra interpretación de los pueblos indígenas? Es la interpretación indigenista que es promovida por intelectuales y políticos de izquierda, marxistas, el ideólogo más importante es Carlos Mariette que ha planteado que el problema de los indígenas es el problema tierno. Los indigenistas si bien han denunciado la situación de servir de estos pueblos y a la vez han denunciado y han promovido algunas medidas de vindicatorias pero nunca han comprendido a los indígenas en su otredad como diferente. Nunca lo han comprendido. Y hoy en día los indigenistas habrán romantizado y folclorizado a los pueblos indígenas. ¿Bajo qué consigna? La desiprojidad comunitaria, la complementariedad, la sumacamaña, el pachalamismo, el chachahuari, hombre y mujer, etc. El problema del indígena se ha folclorizado. El problema del indígena solamente es cultural y en esa línea va el movimiento socialista. ¿Y cuál es la propuesta de los indigenistas para estos pueblos? Es incorporar al indígena dentro de la sociedad mestista. Es decir, es mestizar a través de la educación, de la cultura, es romper a un pueblo con una cultura. Y la tercera interpretación tal vez sea la más polémica es la interpretación de la oligarquía y de una parte de la clase media. La oligarquía boliviana comprende a los aymaras quechos de Uriguaradís como indios bajo la ideología racista colonial republicana. Esta ideología, esta comprensión racista ha aflorado, se ha manifestado en los años 2005-2009 donde hemos visto los empresarios, los prefectos del oriente de la política han pasado la violencia, han organizado grupos de choque y de manera clara han manifestado discursos racistas y no solamente han manejado discursos, han empezado con la violencia. El 24 de mayo es lo más indignante que ha pasado en nuestro país, en pleno siglo XXI. En Sucre se ha desnudado a pueblos indígenas. Gracias por ver el video.